Como ya es tradición, las ofrendas a nuestros muertos ya son un hecho en esta temporada. Papel picado, dulces y platillos regionales se observan en altares, así como también las flores emblemáticas de cempasúchil y flor de seda. Sin embargo, las ventas no han sido las esperadas, de acuerdo a los vendedores de la zona del Mercado Viejo en Tuxtla Gutiérrez. Cuénteme, ¿cómo está la venta de cempasúchil este año? Bueno, está muy despacio, muy triste la venta, porque la verdad que nosotros somos campesinos, venimos a buscar siquiera para la comida, pero nada más, no sé, no hay negocio. Don Lucio, cuénteme, ¿cómo está la venta de flores este año? Pues ahí más o menos, ni tan bueno ni tan alto, ahí va más. A 10 pesos ofrecen un manojo de cempasúchil y la flor de seda a 15, mismas que cosechan en la ribera de Cupía y en el caso de Doña Toñita en Ixtapa. Pero para que veas que el poquito que traigo no termina. Esperan que pronto las ventas mejoren, por lo que invitan a la ciudadanía a preservar esta celebración que honra a nuestros seres queridos que se adelantaron en el camino. Que se acerquen, que se animen a comprar, es de cada año, no es de todos los días, pues. Por eso es tradicional, pues. Que vengan a comprar, pues, para que nosotros, pues, podamos vender un poquito, que cuando nos compren, lo poquito que traigamos, que lo hagan, que lo hagan, pues. Que no se queden la mano, siquiera para la tortilla. Es una tradición que todos los años se festeja, no es de todos los días, es de todos los años de costumbre a los que lo costumbran todavía. Para Alerta Chiapas, Carolina Castillo.